Un fusil de 8,000 gramos de masa dispara una bala de 15 gramos de masa. Voy a ponerlo todo en kilogramos. El cañón del fusil tiene una longitud desconocida, pero sabemos que tardó en recorrerlo 0,0018 segundos. Y durante ese tiempo, la bala estuvo sometida a una fuerza media constante de 400 N. Calcula el impulso comunicado a la bala. El impulso es la fuerza por el incremento de tiempo. Calculadora. Sería 400 por 0,0018. 0,72. Kilogramos por metro partido segundo. Bueno, el impulso tiene esta fórmula y el impulso también se puede definir como el incremento de la cantidad de movimiento de un cuerpo. Es decir, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Por tanto, si me piden... ¿Qué me piden? La cantidad de movimiento de la bala. A la salida del truco. Vale. Entonces, si yo sé que el impulso es 0,72, la cantidad de movimiento final de la bala, no la sé, pero sí sé que la cantidad de movimiento inicial es 0. ¿Por qué? Porque inicialmente el sistema está formado por el muelle, la bala y la escopeta. Y no se están moviendo. Por tanto, la cantidad de movimiento inicial es 0. Por tanto, la cantidad de movimiento final de la bala es 0,72. ¿Qué más te piden? ¿Cómo? La cantidad de movimiento del fusil. La cantidad de movimiento del fusil. Bueno. El principio de la cantidad de conservación de la cantidad de movimiento dice que la cantidad de movimiento inicial del sistema, ojo, del sistema formado por la bala y la escopeta, es igual al final. Entonces, la cantidad de movimiento inicial de la escopeta más la cantidad de movimiento inicial de la bala es igual a la cantidad de movimiento final de la escopeta más la cantidad de movimiento final de la bala. Ya sabemos, la cantidad de movimiento inicial de los dos es 0, porque están parados al principio. No sabemos la cantidad de movimiento de la escopeta final, pero sí sabemos el de la bala, que es 0,72. Así que el de la escopeta, para que se compense, tiene que ser menos 0,72. El mismo, pero en negativo. Por eso la escopeta sale para atrás. Tiene retroceso. Y tienes que tener un buen... un buen cuerpo para aguantarlo. ¿Qué más te piden? Como ya tengo la cantidad de movimiento final de la escopeta, es la masa por la velocidad final de la escopeta. Puedo despegar la velocidad final de la escopeta como la cantidad de movimiento, que es menos 0,72, partido de la masa de la escopeta, que es 8. Y esto da 0,09. Menos 0,09 metros por segundo. Obviamente sale hacia atrás con una velocidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque la masa de la escopeta es mucho mayor que la masa de la bala. Como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, puedo calcular la aceleración de la bala como la fuerza partido de la masa. La fuerza es 400 y la bala es 0,015. 26.666 metros por segundo al cuadrado. Que ya está bien, ¿eh? La longitud del tubo del cañón. La longitud del tubo del cañón. ¿Cómo calcular la longitud del tubo? Vale. Sé la aceleración y sé el tiempo que tarda en salir que me lo dan. Entonces solo tengo que hacer un problema de cinemática. ¿Qué es? Espacio final, que no lo sé. Igual espacio inicial, que es de donde sale la bala. Más la velocidad inicial por el tiempo, que es 0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y me da que es 0,0432 metros, que son 4,32 centímetros. Una pistolilla chica. ¿Qué más? ¿Cómo? Centímetros. ¿Cómo? Centímetros. ¿Qué? ¿Qué? Los demás? ¿Qué? ¿Qué?